Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Del suplemento, sí. Hola, soy Nico Igarzabal, soy periodista, y hace 20 años y 3 semanas que entrevisto a músicos. Durante mi adolescencia, en el cambio de siglo entre el siglo XX y el siglo XXI, crecí escuchando la rock and pop, viendo Match Music, y leyendo el suplemento Sí, que salía todos los viernes con clarín. Algunas notas las recortaba y las pinchaba en un corcho que tenía colgado en mi pieza. A los 22 años, empecé a escribir en el Sí, y muchos de aquellos periodistas que la firmaban, terminaron siendo mis jefes, mis colegas, mis amigos. Esa fue mi escuela, el verdadero salto. Después vino la posibilidad de publicar libros, y la pasión por la investigación, las entrevistas y la escritura, se multiplicó hasta hoy. Pero no me quiero poner sentimental que hoy tenemos otro viaje por diferentes épocas de la rock argentina. El último viaje. Bienvenidos a este episodio final de Autorchivo. Este que habla es Alejandro Socol, cariñosamente apodado siempre El Bocha, cantante de las pelotas y miembro de Sumo en los años 80. Lo entrevisté para el Sí en enero del año 2008. Venía peleado con sus compañeros, y en los foros de internet ya se rumoreaba su salida de la banda. ¿Tu cumpleaños, cuándo era? España. Ah, ¿verdad? Sí, no sé si bien. Justamente... Amigo un poco. No sé. Pero para mí es como una navidad, porque no te dan ganas. El último show fue tres meses después, en el Quilmes Rock que se hizo en River. Siguió como solista, y el año siguiente murió. Mucha gente va y se lo va laburando, y a veces en general ve lo que no le gusta, y se quiere entrar a la escala, y va y viene y apoya, y va y se ve, y hasta... Entonces yo laburo lo que me gusta, y inclusive hasta ponen más laburos, es bastante vago, pero entonces eso yo lo valoro mucho, y por eso trato de dar todo lo mejor de mí. El último tema que cantó con las pelotas fue DVD de Sumo. Salió a cantar con una remera blanca que decía en letras grandes, simplemente gracias. En el mismo Quilmes Rock 2008, en el que se despidió Sokol de las pelotas, también se presentaban los ratones paranoicos. Juanse y los suyos tocan juntos desde el año 1984. Sí, un montón. Fueron muchos años de Under, de Cementos y de Pricks Damis. Acá su líder, un líder algo especial, recuerda al show menos convocante de su carrera en una nota que le hice a la banda en febrero del año 2024 para la revista Viva. Un día vimos un show en un lugar que no lo tenés anotado, porque no... Aquí hice la tarea. Ni el dueño estaba. Bueno, Cordobo... Mirá, no hay... Sabés que yo paso por ahí, miro, porque yo aprendo, me gusta tener memoria con esto, viste, de decir, mirá ese día, viste, no tenía ascensor, por supuesto, el lugar, y era una escalera muy empinada, quedaba en Córdoba y Billingwood, creo. Bueno, yo compraba un talón de 100 números en la librería y con eso vendíamos los tickets. Entonces, veníamos a meter mucha gente, me acuerdo, en caras más caras. No el día que explotó caras más caras, que no pudimos tocar nunca más, pero habíamos metido muy buena gente en caras más caras y salió esto, porque ya estábamos regales, viste, la ambición, no se había tomado el cerebro. Entonces, yo agarro, me meto en ese lugar, cierro, con el dueño, viste, una escalera de mármol empinada, viste, bueno, veníamos de tocar, cansado, fuimos, probamos sonidos, quedamos todo armado, yo tenía los tickets, y dije, bueno, yo me di cuenta que el lugar, viste, lo que pasa es que como quedaba sobre Córdoba, dije, tenemos una oportunidad, siete tickets vendimos. Córdoba y Córdoba y Cruz. Córdoba y Córdoba. Ah, más Palermans. Siete tickets, ¿escuchaste? Un referente de los ratones siempre fue Papo. El Carpo tuvo su trío de rock and roll en los años 70 y en los 80 armó Riff, una banda más pesada. Acá su amigo en el bajo, Vitico, recuerda la primera grabación juntos, el disco Ruedas de Metal, de 1981. Del primer disco, ¿te acordás alguna anécdota de la grabación? Estábamos, lo que le gritábamos al, al, ¿cómo se llama? Técnico. Al técnico, ¿viste? ¿Qué le decían? Si no podía sacar un sonido mejor de tambor, realmente fue, fue algo, y bueno, más que pelearnos con un técnico, no podíamos hacer, pero ya arrancamos peleándonos con todo el mundo. ¿Pero qué le decían? De todo. Pobre, él no podía hacer más que lo que tenía a mano, ¿no? O sea, porque el estudio era más bien precario. Sí. Pero bueno, así fue la historia. ¿Y cuánto tiempo tardaron en grabarlo? Muy poco, muy poco. Todo siempre lo hizo la voz, primero o segundo a todo. Los piojos también tocaron con Papo, lo invitaron muchas veces a tocar con ellos, e incluso lo han reversionado. La banda de Palomar marcó a fuego el rock argentino de los años 90 y se separó en 2009. Acá, Tavo Kupinski, su guitarrista, cuenta las internas que los llevaron a la separación. Éramos una banda y dejamos de serlo mucho antes de dejar de serlo. ¿Cuándo dejaron? Sí, dejamos de serlo cuando el espíritu del grupo pasó a ser... predominado por una empresa y cuando hubo reclamos y pedidos que hicieron que ese código de raíz de banda se rompa. ¿En qué época más o menos lo hizo? Sí, 2004. Los piojos siempre fuimos todos iguales. Éramos. Éramos. Siempre éramos todos iguales. Siempre fuimos legalmente y somos todos iguales. Y eso, ¿por qué? Porque la raíz de la banda es que éramos todos una banda. Entonces, si vos lo querés modificar, modificálo y hacerle creer a todo el mundo que los piojos le inventaste vos y un montón de cosas que son mentiras, pero la realidad es otra. Tavo soñaba con volver algún día, pero su muerte en 2011 en un accidente de auto anuló toda posibilidad. Esta nota, que hicimos para el suplemento Sí, lo había dejado contento y me llegó a llamar para agradecerme por darle la chance de contar su verdad. De hecho, así se tituló la nota. Tavo Kupinski, mi verdad. Y así como algunas bandas quedan en el camino, otras siguen sin que nadie las detenga. Miranda se formó en el año 2001 y en 2021 los entrevisté durante la pandemia cuando estaban celebrando sus 20 años. Estábamos con Ale Sergi y Juliana Gatas en la terraza de un estudio de fotos donde hicimos la producción que acompañó la nota. El momento más divertido fue cuando me contaron de una noche en que salieron a bailar con Piti Álvarez y los Pimpinela. Las conversaciones entre Lucía y Piti eran desopilantes, porque son los dos re graciosos. No podíamos creer. En ese momento no lo podíamos creer y ahora todavía tampoco. Pará, ¿te acordás que terminamos de bailar? En Sobremonte estábamos medio en un beat, pero en un momento Lucía me dice ¡Vamos a bailar cachengue! Me fui en una discoteca llena de gente de la mano con Lucía a buscar una pista que nos guste la música para bailar. Y en eso lo veo que está pasando música Javi Zucker, amigo nuestro. Poncho. Sí. Y me ve y me dice ¡Vení, vení, vení! Me da un auricular para cantar. Y me puse a cantar ad-libs arriba de la música que estaba pasando y después vino Piti y con otro auricular. No se puede cantar con un auricular. Un auricular es un micrófono al revés. Bueno, no tenía micrófono entonces me puse a cantar con el auricular y después vino Piti y rapeó. Yo hacía... medio jazz, medio música así y Piti vino a rapear. O sea, fue un set Piti, Zucker, Miranda en Sobremonte, espontáneo, y Lucía Galán bailando. Y después me acuerdo que... Y Ale y Joaquín en el beat. Tomando champán, obvio, los productores. Claro. Santiago Motorizado, al frente de El Matón Policía Motorizado, escribió grandes temas que se convirtieron en himnos. Como El Tesoro, La Noche Eterna, Chica de Oro y Mujeres Bellas y Fuertes. Pero a mí siempre me gustó Más o Menos Bien. De este tema hablamos una tarde de 2007 en LeBar, de Santelmo. Pero básicamente se habla como de la independencia y de todas las dificultades que tiene la independencia. De cierto manifiesto, tampoco es de las bandas, se identifica. Sí, sí, es como muy habla de la banda, habla de tener una banda, habla de la mitad. De la tuya y todas las demás también, por eso se identifica. Sí, sí, seguro, obvio. Además hay un párrafo puntual que habla de... de tener una banda, ¿no? Y el momento dice, tranquilo, todo va a estar más o menos va a estar más o menos. Porque hay una cosa del nervio de lo que habíamos hablado hoy, de estar, no sé, cuando tocamos ahí en el Centro Cultural de San Martín y estar nervioso, viste, estás haciendo algo que amás y a la vez te da miedo, ¿entendés? Que es como toda una cosa muy compleja que pasa por la mente. y nada, es como una caricia de decir, no importa, digamos, cosas pueden fallar, pueden salir mal, es complejo el camino de tener una banda para cualquiera. Con el tiempo aprendí que no solo para una banda independiente, para cualquier banda es complejo tener una banda. así que le compete a todos y es eso, es una canción optimista, rara. Vos que no sos muy optimista, por favor. Que yo no soy muy optimista, no, yo sí soy optimista, pero está ahí, soy optimista como eso, digamos, más o menos bien. Soy realista con todas las cosas malas que pasan, pero... Es un optimismo medido, digamos. Exacto, medido, medido, sí. Tampoco es pintarse la cara con lo que es que no se vea. Y para ir terminando, quiero pensar en los últimos movimientos que renovaron al rock argentino y trajeron aire fresco. Entonces me acordé cuando le pregunté a Barbie Recanati por la importancia que tuvo el feminismo dentro de la escena y esto me respondió por WhatsApp en el año 2022. Fue una nota para la revista Viva titulada ¿Dónde está el rock? ¿Qué le aportó el feminismo en los últimos años al rock? También es muy personal porque bueno, yo soy mujer, entonces como mujer para mí le aportó todo porque comparado con hace seis años yo hoy toco en festivales que están llenos de bandas formadas en su totalidad por pibas y pibis y no lo puedo creer y las bandas tienen mensajes re políticos y son contestatarias y tienen ideología y tienen convicciones y antes de eso yo pasé muchísimos años tocando con un montón de bandas donde me era muy difícil encontrarme con mujeres y la mayoría de las bandas también me era muy difícil encontrarme con bandas con algo para decir así que para mí el feminismo le aportó un mundo entero no al rock el género sino a la escena de rock que yo estaba habitando en Buenos Aires puntualmente y hasta acá llegamos con el último episodio de este podcast que pensé como un gran des éxitos de mi trabajo como periodista pero también como un registro de época una época muy marcada por los cambios de internet las redes sociales y las plataformas de streaming una época que masificó definitivamente el formato digital y jubiló el físico algo que nunca creí que iba a pasar con los cds con el vinilo con los cassettes yo les prometo que voy a seguir haciendo periodismo de música en el formato que sea nos vemos en la próxima entrevista en el próximo libro o en el próximo podcast chau